Corazón, con una cara al viento, quiero ser un alejo, aunque no es tan viejo, quiero vivir sin veces la vida, que todo siempre vive hasta el maldito. Estuvo tan rápido, yo no quiero que me pase ella con tu artista, me estás tirando, abanqué yo do' mi carrera, mis alas no me han alcanzado, ni se quieren que van dormando. Quiero ser un talento, aunque no hay más viejo Quiero salvar de puta, lo que yo llevo adentro Quiero ser un talento, aunque no hay más viejo Quiero vivir siempre desde su vida Que todo siempre he visto en la patria de la vida Oh, 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 oh Quiero ser un talento, aunque no hay más viejo Quiero ser un talento, aunque no hay más viejo Quiero ser un talento, aunque no hay más viejo Se un talento que no hay más viejo Quiero ser un talento, aunque no hay mucho, ¡Vamos! ¡Concilla la patria! ¡Vamos! Quiero ser un talento, aunque no hay más viejo ¡Gracias! ¡Gracias!